debiera conocerse en enero. Creo que sería poco inteligente de nuestro lado que lo que vaya a decirse con respecto al tema de la Haya pueda influenciar en las relaciones que tenemos. Creo que la relación que hemos construido con Perú es más fuerte que lo que puede ocurrir con el fallo de la Haya. La delegación peruana continuará la promoción de su país como punto de inversión en Colombia y México. ¿Sabe usted que Chile es líder en América Latina y uno de los primeros en el mundo en el uso de las redes sociales? Nos encanta estar conectados. La penetración aumenta año a año principalmente por el uso de Twitter y de Facebook. Celular y tablet en mano sin importar dónde. Conexión las 24 horas del día. Hoy, una necesidad en Chile. Principalmente para comunicarme con amigos, estar al día. Facebook, WhatsApp, estas aplicaciones que mantienen a todos en contacto mucho más rápido. Chile es protagonista en el uso de las redes sociales. Según el séptimo estudio realizado por la agencia de medios UM, casi 8 de cada 10 personas que navegan por Internet en el país utiliza Twitter o Facebook por sobre el promedio global y primeros en América Latina. El crecimiento de la penetración de teléfonos inteligentes en personas que navegan en Internet es realmente asombroso. Pasaron del 25% al 75%. Es decir, 7 de cada 10 personas que usa Internet tiene un teléfono móvil, principalmente para conectarse a las redes sociales. Estamos hablando de Facebook y Twitter, que son las redes sociales que explotan en nuestro país. Cada una cubre distintas necesidades de las personas que las utilizan. ¿Y el Twitter lo utiliza? Sí, lo utilizo, mira, para ser honesto lo aprendí a utilizar hace poco y lo aprendí a utilizar ahora en esta época para meterme todo lo que son en las redes, lo que está pasando con la política. Esa cuestión me interesa para opinar y hablar con la gente, etc. Más que nada estar comunicado con los amigos, con la familia. Generalmente la familia está a lo mejor fuera del país, ya Facebook te sirve para estar comunicado, fotos. La diversión en Facebook y el reconocimiento en Twitter. Yo creo que ahí están las dos principales razones y las diferencias porque estas redes sociales son las más utilizadas en Chile y no otras. La investigación estudió a 49.000 usuarios activos de Internet de 72 países entre 16 y 54 años.